La temporada de pileta del club en Candelaria, así que viendo las instalaciones, ya la habíamos recorrido en reiteradas oportunidades. Hoy con el acompañamiento del vicegobernador, ex presidente del IPS, el doctor Carlos Arce y todo el directorio del IPS. Así que muy contentos porque realmente es algo que nos enorgullece y es un servicio más a todos los afiliados. Es una linda alternativa para la gente que no puede salir por ahí lejos de posada, ¿no? Sí, así es. Es una alternativa barata, económica, linda porque tiene una accesibilidad muy fácil y con servicios lindos de cantina, de cabaña, pileta, que son preciosas. Tenemos ahora contrataciones nuevas de guardavidas, de seguridad. Entonces hay muchos beneficios para los afiliados y los invitados que vengan a una módica suma. Los afiliados no tienen cobro alguno y los invitados es mínimo, 150 pesos por día. ¿Y también hay control médico cuando se ingresa? Exactamente, siempre. Tenemos ya el servicio de enfermería que hace los controles pertinentes para que no haya ninguna enfermedad infectocontagiosa y así resguardar la seguridad de cada una de las personas que vengan al club, ¿no es cierto? ¿Y qué trabajos se hicieron para esta nueva temporada? ¡Oh, muchísimo! Porque el predio, como verán, es enorme. Una arboleda preciosa con unas sombras divinas. A veces estos árboles dan ciertos dolores de cabeza cuando se cae alguno. Entonces tuvimos que hacer algunas reparaciones edilicias, limpieza, por supuesto, seguridad también. Pero bueno, ya estamos a punto de cortar la soga, como se dice, la cinta y poder inaugurar esta temporada que va a ser muy grata para tantos beneficiarios del instituto, de la familia del instituto. ¿También se ven muchas familias hoy acá en el complejo? Muchísimas, muchas familias y también muchos invitados. Pueden venir a disfrutar de las cabañas, de las piletas. Tenemos caballos también, que eso vamos seguramente en el transcurso de los días a implementar como un servicio más. ¿Qué días y horario vamos a hacer? Todos los días, a las 10 de la mañana arranca hasta las 20 horas. Así que pueden venir a disfrutar toda la gente, todos los afiliados del instituto, con sus pertinentes amigos, familia, para, como bien decíamos, poder disfrutar de un club con seguridad, con guardavidas, con todas las medidas ya pertinentes para que la gente pueda disfrutar de días preciosos como el de hoy. ¿Cuántos complejos como esto cuenta el IPS en la provincia? Este es el club más importante. Después tenemos otro club por Jaureche, ya en la ciudad de Posadas, que también es, no es cierto, para el personal del instituto, este es para todos los afiliados y invitados. Después tenemos otras entidades similares, como clubes deportivos, gimnasios, pero clubes con estas capacidades y esta oferta, este es el más importante. El reposo, relajación social, también forma parte de la prevención en salud, como es el complejo Candelaria. Hay que acreditar que acá esto es totalmente gratuito para el afiliado y se cobra un precio módico para el invitado, con un cupo para el invitado, así podemos tener más afiliados presentes acá. Y en estos años, a los fines de semana, han pasado más de miles de afiliados en nuestro complejo. Y bueno, no solo esto, sino tenemos un precio módico para las cabañas, para cinco personas, para dos personas. También el alquiler del salón, que tiene una capacidad para 300 personas. Es un complejo completo, con la norma de higiene y seguridad, por eso se tardó un poco, me estaba comentando el presidente, porque quería hacer las cosas bien. Una vez que esté segura la función de este complejo, bueno, ahí se inaugura. Con la verdad que muy contento, muy contento. Una propuesta para aprovechar con toda la familia. Esto es un club familiar, donde la familia puede quedar en una cabaña, hacer asado, usar la parrilla, usar la pileta, quedarse disfrutando de las sombras. Es difícil encontrar un espacio tan natural como este, con tantas sombras, para irse por el lago. Realmente, hoy, cuando está tan caro irse afuera, está tan caro porque hay que hacer el número, que uno tenga algo gratuito, totalmente gratuito, y con precios módicos para alojarse. Yo creo que está bueno que la prensa venga acá y lo promocione en todo, en todas misiones, para que busquen ahora en las redes sociales, en los visios de los diarios, el teléfono de acá y vayan reservando toda la temporada. Esto, lo ideal es aprovechar, inclusive, hasta Semana Santa, este complejo, para que nuestros afiliados puedan usarlo. Vamos a usarlo.